hola a todas y a todos buenas tardes una vez más estamos aquí en la entrevista de eurovisión sound en este caso también para el canal de youtube de 10 y plus españa esta tarde tenemos con nosotros a jota que ha presentado su candidatura al venir a un fest y bueno primero cómo estás buenas tardes muy bien buenas tardes primero antes que nada agradecerte que me haya dado un huequito tuyo bueno gracias a ti por invitarnos a conocerte y bueno por comentarnos también tu experiencia y sus vivencias que es lo que vamos a hablar ahora también nos apetece mucho conocerte en tras rebuscar un poquito sobre ti lo primero que me llamó la atención es una definición que encontré que es artista queer de pop rock electrónico entonces no sé cuánto te identificas con todo con toda esa definición y o sea es algo como engloba muchas cosas pero pero es verdad que me llamó la atención que de verdad es una artista de pop y dije uy qué definición tan como si fuera un diccionario como 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 te sientes con ella un poco a mí una enciclopedia no me gusta la enciclopedia sale mi cara no pues pasar es un poquito así como tú dices un poquito genérico pero o sea lo de electrónico yo creo que es lo que más característico es no porque sí que es verdad que en todo lo que he hecho hasta ahora no hay ningún instrumento real yo decía no hay no hay guitarra no hay percusión acústica grabado sí y básicamente la base siempre es pop no pero sí que me gusta un poquillo es que sea cañerito así un poquito rock a veces tengo este ladito oscuro un poco que no estamos más raché muchas veces y pero bueno ahí vamos de que autodefiniéndolo poco a poco bueno a ver es muy pronto al final naciste en el 95 es muy joven todavía te quedamos ya me cobran el metro como una persona mayor bueno eso te voy a contar una anécdota esto no viene al caso pero pero que sepas que antes el carné del metro joven y el carné joven de todos era solo hasta los 21 años pero bueno o sea que imagínate el sablazo que era eso para cuando estudiábamos claro porque las carreras eran cuatro o cinco años pues había ya un par de años o tres que ya no te lo cubría a menos que te pillaras una excepción de estudiante o algo así pero bueno esta chorrada la dejamos aquí y un poco de abuelo pero bueno al final si eres muy joven te queda mucha carrera por andar y quizás pues eso definir más tu estilo que también puede ir cambiando con el tiempo porque no va a ser una cosa fija y lo que sí que quería saber también un poco es este proyecto musical nace contigo y se va desarrollando contigo no digo desde la cuna pero un poco desde que te vas formando más como como adolescente adulto y demás o nace también de esa necesidad de expresar que bueno que tienes porque no sé si todo el mundo lo va a saber pero tú has estudiado dirección cinematográfica entonces también estás muy vinculado al mundo audiovisual incluso has participado en festivales en el de Málaga creo en el de Madrid en uno de San Francisco que puedo decir el nombre pero es larguísimo igual quedó fatal pero bueno pues bueno te he soltado muchas cosas ahí al momento pero de cómo ha surgido este proyecto musical este proyecto musical yo sí que tenía inquietudes musicales de siempre no y he empezado varios proyectos musicales pero nunca me lo he tomado tan en serio a lo mejor como ahora nace un poco también de sobre todo de la madurez como artista no por haber pasado por varios por varios ámbitos no la audiovisual el cine la música que hace un poco de la necesidad de contar ciertas cosas de otra manera diferente entonces sí que como te digo tuve varios varios proyectos anteriores pero se quedaron más que nada en un intento de adolescente y ahora sí que con una idea más clara o unos pensamientos más consolidados sobre el entendimiento de cómo funciona el proceso de creación tanto en audiovisual como en la música pues querer expresarme de esa manera ¿no? y decidí de un día para otro ¿no? pero sacar salir con todo decir vamos ¿por qué no? ¿no? y está saliendo gente emergente de su casa porque lloviese menos y por probar mira que no quede y aquí estoy contigo ahora hablando o sea que poquito a poco avanzando y un poco que arrastras de la cultura audiovisual que tienes y de tu background audiovisual perdón y bueno quiero decir y también que vas a seguir cultivando de esa en esa área porque digamos que tampoco la vas a dejar aparcada de momento o sí no para nada para nada no no ahí estamos con otro grupo de gente y gente y de profesional que tengo ¿no? sí que estamos creando proyectos audiovisuales estamos creando historias e intentando moverlo pero ya para hacer algo un poco más grande estamos hablando con productoras más grandes como ahorita poco pero son procesos mucho más lentos y después de haber pasado por ahí esa necesidad de contar historias sí que ha venido conmigo al ámbito musical en cada canción intento eso contar una pequeña historia ¿no? a veces son historias personales y otras son historias prestadas pero sí que me llevo un poco eso y creo que eso viene conmigo del drama de lo que conlleva un guión audiovisual o contó una historia en el audiovisual y volviendo un poquito más a la música bueno tienes tu primer disco lanzado por decir así se llama historias de aquel valiente que no era yo ¿cómo afrontaste este proceso creativo? además como es tu primer disco ¿cómo fue esa organización? porque tú mismo has dicho que saliste de tu casa tampoco es una colaboración con de repente que te haya fichado una discográfica que a lo mejor está ya en el camino y solo te tienes que ocupar de ciertos aspectos ¿cómo has trabajado un poco esa preparación de este disco y también el lanzamiento? ¿cómo lo has vivido también personalmente? pues fue un poco aparte o sea sí que estuvo un poco pensado todo lo que se crea con un plan de lanzamientos y tal como se suele hacer pero fue un poco improvisado en realidad todo nació porque yo tenía mis canciones escritas en mi casa y de buenas a primeras un amigo me dijo ¿por qué no lo grabas bien y lo sacas bien? y le dije pues ¿por qué no? y a partir de ahí empezamos poquito a poco con la producción de las canciones con la producción de los vídeos porque para mí es muy importante también el aspecto visual que todas las canciones pues se puedan ver no solo escuchar ¿no? y a raíz de eso fue un poco estresante algunas veces porque íbamos pillados de tiempo con terminando el máster de la canción o terminando de montar el vídeo entonces pero eso en realidad también yo creo que te da un poco de adrenalina y lo vives también de otras formas ¿no? de que no llego, que no llego, que no llego pero al final llego o tiene que salir la canción y me acabo de dar cuenta de que el vídeo se ve mal y hay que hacerlo de nuevo en tres horas pero ha sido muy guay y he aprendido un montón y hablando de discográfica como has dicho tú o sea, todo lo he hecho yo todo lo he hecho yo con amigos productores con gente que sabe, que entiende, que me va yo guiando o sea, ha sido un autoaprendizaje que a lo mejor dentro de una discográfica no me hubieran dado cierta libertad en ciertas cosas o a lo mejor me hubieran encarrilado de otra manera y ha sido yo creo que guay un poco poder salir de primeras con lo que yo quería hacer eso también es guay que a lo mejor si hubiera sido una discográfica pues me hubiera dicho pues igual esta canción no con otro ritmo con otra producción diferente así que bueno me he podido salir con lo que yo he querido y decir o sea, yo soy así, yo quiero hacer esto esa es mi propuesta y a ver que parece, que os gusta y que no Hombre, hasta no de libertad eso es verdad porque si es que al no tener ese filtro de la discográfica pues sí que tu proyecto es totalmente tuyo y vas siempre a comunicar todo lo que tú todo lo que tú tengas en tu cabeza y bueno en tus entrañas, por decirlo así y bueno sí que quería preguntarte porque sí que he visto indagando también un poquito sobre ti, que durante un tiempo hace tiempo, tú usaste un seudónimo que se llamaba Jamie Bloom porque eso porque esa publicación con un seudónimo y que te lleva ahora a cambiarte al nombre de Jota y un poco quizás que hay detrás de todo ese cambio o que es lo que quieres transmitir o que querías transmitir entonces y que ahora, porque la verdad es que el seudónimo siempre genera como mucho morbo acabamos de ver los premios planetas tal y bueno, ya es cotilleo, ya es salseo y ya está un poco no, 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 o sea lo que sí que tengo que decir es que es la primera persona que ha encontrado eso hombre es que yo soy una gran investigadora muy bien, muy bien o sea, Jamie Bloom fue un seudónimo que claro yo me hice con no recuerdo cuántos años tendría pero adolescente tardío, 17, 18 supongo claro en esa época yo era un poco quería meterme en un proyecto musical quería empezar a hacer música pero es claro eso te lo analizo ahora en su momento a lo mejor no lo pensaba tan así pero ahora también en realidad era una máscara, no era un personaje que quería crear para no ser yo por miedo a ser yo o a que se supiera que soy yo o a que se entendiera lo que yo estaba sintiendo o que se me asociara con ciertas cosas también yo creo que por eso empecé a cantar en inglés también al principio porque no quería totalmente enfrentarme, no a lo que yo realmente sentía a lo que yo realmente quería transmitir lo que yo realmente era y creo que fue un acierto terminar con ese proyecto musical y ahora retomando este lo que te dije antes un poco la madurez de enfrentarme ahora a quien soy yo a lo que estoy sintiendo y a lo que yo estoy transmitiendo yo realmente también porque quería, o sea lo dejé también un poco porque quería cantar en castellano no es por nada sino porque creo que tenemos un idioma maravilloso con un montón de de acepciones de palabras, de sinónimos un lenguaje riquísimo que hay que explotar a tope entonces ahora quiero mezclar así nuestro idioma a lo mejor con sonidos incluso nacionales pero a lo mejor internacionales que recuerden a otro tipo de música pero vamos a tirar también por lo nuestro tenemos cosas muy buenas que no sabemos explotar eso nos lleva eso nos lleva en las cosas nuestras hablar un poquito del elefante de la habitación que es tu candidatura Benidorm Fest quizás es un poco por lo que nosotros te hemos conocido y bueno queríamos preguntarte ya hablando de lo nuestro qué expectativas tienes con el Benidorm Fest tanto con tu candidatura como si nos puedes dar también una visión general no sé hasta qué punto estás familiarizado con las preselecciones de otros países o con lo que se ha hecho aquí en España hasta ahora o en otros momentos más en el pasado y un poco cómo cómo has condensado toda todo lo que nos has contado hasta ahora como ese camino que te ha llevado hasta la madurez actual y toda esa fusión entre las referencias audiovisuales de tu trabajo en la música y todas las canciones que están todo hasta tu definición primera ha quedado cómo cómo has intentado condensar un poco eso en tu propuesta que supongo que tu propuesta hablará totalmente de de ti llevará tu sello cien por cien y y aparte de eso he querido dar un un giro más y un giro más de tuerca y y un paso más pero bueno vamos por parte eh creo eh con respecto al Benidorm no eh a ver qué estoy viendo porque me has preguntado muchas cosas ya perdona perdona soy fatal me enrollo pero bueno lo primero volviendo a lo nuestro Erbenidorm Fest si quieres hablaros un poquito de de la candidatura de lo que más lo que tú más o menos en líneas generales porque como siempre digo eh no puedo no se puede desvelar 100 por 100 claro el material presentado Te puedo más o menos contar un poco La candidatura Claro Para presentarme a Eurovisión Me basé en una poesía Muy larga que yo tenía Y que dije, pues vamos con esto a tope Entonces, pues venga, pases pop Electropop, como siempre Pero vamos un poquito más allá Vamos a indagar un poco En rítmica Del trap En algún momento Del tecno también Vamos a meter música clásica Entonces he querido como hacer un poco Un mix de todo lo que soy yo Y porque en realidad es como mi carta de presentación Un poco a otras personas Que a lo mejor me puedan escuchar Y que me puedan descubrir, ¿no? Entonces sí que creo que La canción me define muy bien En cuanto a que es muy queer Pero es actual Pero a la vez Tiene melodías que suenan como Al principio de los 2000 Muy oreja de Van Gogh Muy amaral todo Y la verdad O sea, yo he quedado muy contento Con el resultado Creo también Que ha sido un proceso de aprendizaje muy guay Porque haberlo hecho en plan A contra el reloj También Porque claro, yo no quise presentar solo la canción Porque te daban también la opción de presentar con videoclip Y tú dijiste yo con todo Claro que soy la casa El completo siempre Claro, dije No, además también creo que A la persona que tenga que ponerse a escuchar todo Debe en cuanto también se agradece que se pueda visualizar, ¿no? No todo el rato no nos fue escuchando No sé Dije, vamos Yo soy así Y vamos así Y vamos con todo Y yo sí me he apretado con un chote Y dije, por cojones Y ahí Sí, eso en cuanto a mi candidatura ¿Qué espero yo del venidor? En realidad lo que espero es que la gente me conozca O sea Si no vamos a Eurovisión No pasa nada Yo entiendo que tenga que ir una persona Que a lo mejor sea más conocida O que pueda dar más juego O que a la gente le guste Lo comprendo totalmente Pero si llega a CAC Uno de los Esas dos o tres No sé si al final Ampliaron Que cogen de la presentación por la web Pues sería maravilloso Y en cuanto a preselección ¿Cómo lo ves? El formato Bien O sea En respecto a otros países Por ejemplo O bueno Ya solo con A lo mejor con respecto a lo que se venía Haciendo en España Que eranadas De eranadas Hombre Yo creo que es muchísimo mejor De tomar Yo siempre he pensado Que Eurovisión Debería ser Agente emergente Porque Creo que Es un canal de difusión Que a lo mejor Otros artistas No necesitan Básicamente Y que puede dar muchísimo juego Gente nueva Gente desconocida No sé Que no lo estoy diciendo Porque me pobreza Bueno Pero bueno Ahora en este caso Pues chicos Nos viene bien Ya está Tú dilo Claro Pero que siempre he pensado lo mismo Y Me parece muy guay Que sé Que tú puedas presentarte Libremente Espero que Espero que Lo tengan en cuenta También Que no sea solo Mar Que funcione De verdad Y que se aleje un poco Ya de operación No sé Me parecía Antes más como Una estrategia De marketing Rara Hacer programa Que no representa En realidad No le da opción Al público En realidad A elegir De lo que se hace En España Sino De un Que está dentro De un concurso Que te dicen Ellos las canciones Que son Y de autoría Por parte de los artistas Creo que hay poca Hombre Desde luego No es una radiografía Certera Del panorama musical español Y No muestra diversidad Que es una cosa Que Desde luego Muchos candidatos Están pidiendo Vamos a voz en grito Que se muestra La diversidad musical Que hay en España Que no todo es La típica Canción pop Que es súper Radiable Y demás Entonces Yo creo que Si que Si la preselección Si que hablábamos Nosotros muchas veces Que la preselección Nos parece un poco Escasa Solo coger a 12 candidatos Porque Si tenemos en cuenta Todas las canciones Que se han presentado Si no recuerdo Más 800 Son unos y pico Son un montón Yo creo que A lo mejor Se podía arañar Incluso Contros en mis finales ¿Sabes? Porque es que al final Sois mucha gente Y creo que está bien También mostrar No todo Porque es inviable Tendríamos que estar Dos años eligiendo Tendríamos que empezar Ahora para 2025 Pero Por lo menos Un poquito Que de juego Y muestre un poquito La variedad musical Que hay Me he dejado un poco También a la gente Involucrarse En definitiva Porque si Ya se lo ha todo hecho Son estos 12 Estos 12 Con el criterio De quién ¿Entiendes? No hay representación En general Del público O de la gente Que vive aquí ¿No? No estamos diciendo Obviamente Que va a dar 900 Campeonaturas Pero lo que tú dices Se podrían haber hecho Como unas semifinales Dentro de la gente Emergente Que son en realidad Los que más lo necesitan Porque a lo mejor La gente De psicográfica Sí que eso ya viene Más pactado De otras formas Ya no sé cómo funcionan Pero bueno Vamos poco a poco Bueno sí Supongo que el formato En principio Está para quedarse Unos cuatro años Aproximadamente O eso es lo que está firmado Ya digo Eso es lo que está En principio Sí sigue Supongo que también Es eso Lo decía Y tampoco podemos Ser muy así Que es el primer año Seguramente el primer año Si generalmente Televisión española Cuando hace un formato así Suele haber alguna cosita Que no acaba de encajar Pues bueno Este es un primer año Que habrá cosas Que no encajen Pero que Habrá un segundo año Que se mejorarán Esas cosas Y ya puliendo Un poquito más Esperemos que venga Para quedarse Desde luego Y ¿Cuál es tu relación Con el festival de Eurovisión? O sea Tú siempre has querido Ir a Eurovisión Eres seguidor del festival Has dicho ya Ahora mismo Que es una plataforma Que a tu GIF Que tiene que ser Una plataforma Para artistas Noveles O bueno Que estén como Comenzando su carrera Porque es una Gran plataforma De hecho Es que lo ha sido así Para mucha Mucha gente Que ahora es súper conocida ¿Cuál es tu relación Con el festival? Vamos Yo siempre he sido seguidor De festival Obviamente Nunca me he planteado ir La verdad Porque para mí Nunca ha sido una opción Claro ¿Entienden? Y O sea Siempre me ha parecido Que estaba un poco Desaprovechado Aquí en España Quitando ya De que se haya Se haya tomado Más en serio O menos en serio Creo que Hay muchísimos países Donde Bueno Celine Dion Ganó Una Eurovisión Le quiero decir Hay países Que no es que se lo tomen Más en serio Que nosotros Sino Como que lo tienen Más en otro Estima ¿No? Y creo que En realidad Aparte de ser Una visión Como país ¿Sabes? Como una carta De presentación Como país Que eso ya Es más política Ahí no me meto Es como la representación De un poco De la cultura General Musical De un grupo De gente Que somos nosotros ¿No? Y que No sé Es como una fiesta A la que vas Pero No te vistes bien ¿Sabes? Una gran metáfora Claro, exactamente Como voy a la fiesta De disfraz Pero En plan Con un delantal Y una cuchara Y vas de cocinera Ya está Claro Con un disfraz Del chino Putre una máscara O sea Ya Básicamente era eso Y creo que Poco a poco A base de palos Como De toda la vida Se aprende Pues Parece que se está tomando Un poco más en serio Por lo menos Sí Esta es la impresión Sí Y esperemos que Funcione bien Y que Y que sigamos así Ojalá Ojalá Como tú dices Que se siga tomando Bueno Que siente el precedente Claro Es que hay muchísima calidad De creadores en España En todos los ámbitos Y se está viendo Por ejemplo En las series Se está viendo Y yo no sé Porque no tampoco Se tiene en cuenta A los creadores musicales Entiendes lo que te quiero decir Que no hace falta Que trabajes en Sony O en Warner Music Sino que hay gente Que es muy buena Y eso en las redes sociales También está apropiando muchísimo De que está saliendo Gente muy guay Y esperemos que eso También se tenga en cuenta En plataformas como Envisión ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Desde luego O sea Si es verdad Que estamos viendo Como un renacimiento Que hay como Una ola Una nueva ola Con otra visión Totalmente diferente Para hacer las cosas Con otro mensaje Totalmente diferente Bueno Generacionalmente Supongo que también Los milenials Es el momento Que ya tenemos Como un Un recorrido Y ya podemos Como hacernos Oír Entonces Comienza a sonar Un poco el ruido Millennial Y ya a asomar La patita Otro mensaje Y otra manera Otro punto de vista Diferente Yo creo También como generación Bueno Yo empezaría a hablar De los planetas Y todas esas cosas En plan Somos la generación De Plutón Escorpio Y no sé qué Y es muy particular La verdad Estos Los últimos años 90 Digo 80 Principios de los 90 Casi hasta el 97 O así Es una conjunción Cósmica Bastante Especialita Pero bueno Eso lo dejo ahí Para la gente También Y para ti Que indagues Y bueno Ahora que ya Que estamos hablando De festival Yo voy a hacer El examen Que hago a todo el mundo Porque yo soy así No voy a preguntar Fechas Ni países Ni nada No asustarse Es cosas más De creencias A mí me gusta Siempre preguntar ¿Quién ha sido Tu candidatura De España Favorita En el festival? No te tienes Que ir al 1969 O sea Puede ser De ayer O puede ser De hace Suele preguntar Los últimos 20 años Pero ya He dejado De poner límites Porque ya Que cada uno Diga lo que le guste Hombre Para mí La de azúcar moreno Por favor Muy bien De verdad Era una puesta De escena Muy arriesgada Y muy fuerte Y bueno Es que justo Hicimos como una sección Yo tengo una sección Dentro del podcast Que se llama Song Battle En el que siempre Hacemos que dos canciones Bueno Se confronten En este caso Era por temática Y era Búhos femeninos Importantes de la historia Y ganaron ellas Y siempre Siempre estoy Como una información extra Aparte del momento Del fallo de sonido Que todos sabemos Tú no sé Si sabes Que a ellas Les perdieron En la maleta Con los vestidos De Francis Montesinos Que se iban a poner Que eran vestidos rojos Con lunares blancos Si no recuerdo mal Una fantasía Que debía ser Y ellas Y se fueron A Allí en Tagre A un mercadillo En plan tal Y se compraron Los dos vestidos negros Que todos conocemos Yo te lo dejo ahí Ya que te gusta La actuación Te lo dejo Y bueno Y más cosas Que obviamente No sé si has visto El documental Este que hay en Televisión Española Es un falso documental Que se llama 1990 Ahora no me acuerdo En plan no sé qué Eurovisión Que es como Que presenta Como que ellas Ganaron el festival Cuando es mentira Y cuentan bastantes anécdotas Es divertido O sea En el play De En Televisión Española Lo tienes Bueno Apunto ahora mismo Vaya Pero vamos Además dura Creo que son 20 minutos Que te lo ves Un día comiendo Y ya está Pero vamos Que muy bien Es la primera vez Que me responden Algo así Estoy muy contento Con tu respuesta Me ha dado un poquito De vida Porque a todo el mundo Le gusta Pastora Soler Que es un rito Fenomenal Pero ella Como todo el mundo Me dice lo mismo Y digo Jope Algo diferente Vale E internacional Que me puedes resaltar De candidaturas internacionales Muy presente Tengo muy presente Maneskin Que a mí me encanta Pero Es que antiguas Me gustan mucho Pues de antiguas No pasa nada Chica Como si me dices Yo que sé Estonia 1997 No yo los años No me lo sé No no ya Bueno por decirte Una canción Que era lo de Portugal Muy guay Salvador Sobral Sí Es de las pocas canciones Que después He escuchado en mi casa Y Hay una canción Que No sé si Era de unos países Del este Yo no me acuerdo Exactamente cuál Que se llamaba Mamo Sí Era la canción De Rusia En 2009 Que celebraron ellos El festival A mí se me gusta Te lo juro Era el que tenía La proyección Que ella iba Envejeciendo en directo Iba envejeciendo Muy guay Esta Muy guay Oye Es curioso La tengo yo como Muy arreglada Porque tengo una amiga Que era ucraniana Claro Ucraniana Según ella También hablan ruso Sí Como más o menos Se defienden Y claro Cantando Cancel Pues me enseñó Esta canción Porque supongo Que sería este año Y Todavía me acuerdo De la lenta Madre mía ¿Quieres cantarla? No No porque la voy a liarla No vale Yo digo Bueno Igual la quieres cantar Yo te invito Yo Nunca hemos tenido Un live Aquí en las entrevistas De Eurovision Sound Y ese plan Pero bueno Puede ser Siempre una primera vez Puede acabar muy mal Vale Vale No pues ahí nos quedamos La verdad es que Son dos propuestas Que no me habían hecho Hasta ahora La de Salvador Si me lo habían dicho Pero yo me voy a quedar Con Mamo Que me parece más interesante Y bueno Me parece súper guay La verdad Y bueno Dejando también un poco Ya el festival De Bueno Una olvida pregunta Es verdad Sobre tu candidatura Yo sé que es muy pronto Para hablar de esto Pero ¿Has barajado algo Que tenga que ver Con la puesta en escena? Hoy sí Es que te lo tenía Que haber preguntado Entonces Pero no sé Por qué salté Con el tema De hablar de Eurovision Igual yo me fui Y yo sé Que no podéis contarlo Porque claro No lo podéis contar Pero yo qué sé O algo que puedas decirme A mí me impresa muchísimo Bueno No sé si de la puesta en escena Lo podría decir No lo sé Igual la Malfario Yo qué sé Yo también soy muy supersticioso Si gallego No puedo hablar de cosas ¿Y lo digo y la lío? Bueno Te puedo decir más o menos Sí Bueno Tú ya tienes algo en la cabeza Desde luego Y además siendo Una persona que ha estudiado cine Tú ya tienes hasta los planos Tanto no Pero te tengo más o menos Te puedo decir como Una cosa general Venga Me gustaría hacer Me gustaría hacer O sea Se pueden llevar como Hasta seis personas ¿No? Sí Contando contigo Exacto Pues me gustaría hacer Una rave Hostia Pero 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 kawaii Ok Por ejemplo Una rave pues Vestido en plan De colores pasteles Bebiendo zumos de piña Batido de fresa Oye Tiene muy buena pinta La verdad Yo solo pido Por favor Que por verlo en directo Te cojan Y si no Que hagan una sección Especial Para que tú puedas Fuera de concurso Me da igual Pero que lo puedas mostrar En los créditos del festival No pasa nada De seguro Oye Lo de la rave Me ha recordado un poco La propuesta ucrania Del año pasado Que todos pensábamos Que íbamos a andar a rave Con aquella canción Pero es verdad Que el giro Kawaii No Claro El girito Está fenomenal Bueno Sí Ahora ya Quedándome con esto Y por favor El dios eurovisivo O dios de Bendigo Que lo tenga en cuenta Esto No sé Si me escuchas Y Dejando un poquito De la de eurovisión Como ¿Cuáles van a seguir Siendo O sea ¿Cuáles van a ser Tus siguientes pasos En tu carrera? ¿Qué proyectos tienes? Aparte de supongo Que promocionar tu disco Y demás ¿Tienes algún Algunos conciertos En mente? ¿Algo que nos quieras comunicar? Sí 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 Tengo O sea Justo Hace Un mes pasado Pasado no Este mes Acabo de dar los conciertos Y claro Ahora es que me voy a Rodar un documental Por el mundo ¿Qué me dices? Sí Oye Pero esto es un proyectazo Cuéntanos Es un proyectazo muy guay No es que no te puedo contar nada más Ay Pero bueno Yo no soy director ni nada No Yo soy cámara Tú eres cámara O sea Pero te vas por el mundo En plan Mucho por el mundo Vamos a Estados Unidos Varios sitios de Estados Unidos A Turquía A Irak Vamos a varios sitios Qué guay Pero estaré de vuelta Para Eurovisión En caso de que vayamos No pasa nada Estaba todo calculado Ahora que acabamos de rezar Al Dios Eurovisivo No nos hagas este desplante No vaya a ser Entonces por esto Todo esto venía Que a lo mejor ahora mismo Conciertos No tengo todavía Claro Porque no sé exactamente La fecha Pero nada más que yo sepa A tope Claro Y estoy preparando ya El segundo EP Que lo quiero sacar Pues Si no a principio A principio no va a ser Pero Empezar a sacarlo Antes del verano De la lucha Estupendo O sea ya Bueno Sí Es que quedan seis mesesitos Tampoco te creas No es nada O sea Entre pitos y flautas No, no Eurovisión por medio Los viajes Joder Pues nada Por nuestra parte Te deseamos Mucha suerte Para Eurovisión Para el documental Que lo disfrutes muchísimo Que te lo pases fenomenal Que además Viajar en estos tiempos Es una bendición Y es súper guay Además después de Venir de lo que venimos De verdad Te deseamos mucha suerte Y que lo disfrutes muchísimo Y que tengamos que volver A entrevistarte Como candidato oficial O bueno Ya no sé Que te haremos En ese momento Yo que sé Un live contigo O algo Para que nos cuentes más Yo apunto un bombardeo Sin bombardeo Vale Bueno pues Por nuestra parte Ya está Te deseamos mucha suerte Y esperamos verte pronto Muy bien Chao Chao Hasta luego Chao La, la, la